Música Amigos, vamos a continuar en el mundo más rojo que nunca. Y ustedes han preguntado, ¿por qué España cada vez recibe más inmigración ilegal? Y por qué España cada vez recibe o expulsa a menos ilegales. ¿Se acuerdan el señor que asesinó a un párroco en Andalucía? Era un inmigrante ilegal que había sido expulsado de Gibraltar. Y aquí tenía orden de expulsión y no se hizo. En Estados Unidos dicen que se han expulsado unos 300.000 ilegales. ¿Cuántos en España se van a quedar ustedes asustados? Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido policía de cabecera. A nuestro querido señor Perdiguero. ¿Cómo está don Alfredo? Hola don Cristóbal Ángel, buenas noches. Asusta usted a la gente. ¿Por qué en España cada día se expulsa? Hay más inmigración ilegal. Es un auténtico coladero. Y además no funcionan los sistemas de expulsión de ilegales como tendrían que funcionar. Bueno, pues es curioso los datos porque sí que es verdad que el Ministerio del Interior ha tratado de ocultarlos. No sé con qué intención. Y que a petición en el Congreso del Partido Popular ha sido cuando nos hemos enterado de las cifras reales de inmigrantes que han entrado. Hasta este momento en el 2023 53.000 referenciados, es decir, que han entrado con control policial, 53.000, no aquellos que sabemos que no hay forma normal de hacerlo. Y sin embargo este año 2003 solamente se han expulsado a 1.942 personas. ¿Perdone? ¿1.900? 1.942 entre devoluciones y expulsiones. Por tanto... En Estados Unidos se han expulsado 330.000 personas. En Estados Unidos y en España solo 1.900. Sí, pero mira, le voy a decir más para que los espectadores se queden más sorprendidos, Jesús Ángel. Este año, 1.942 como le digo, el año pasado 3.500 al igual que el 2021. Y sin embargo en el 2019 se expulsaron a 11.153 y en el 2018 11.284. Y habrá que preguntarse por qué motivo ha disminuido el número de expulsados cuando se ha incrementado exponencialmente el número de inmigrantes ilegales que han entrado en España. Yo no lo sé, pero de loco algo está pasando. Algo muy grave porque lógicamente hemos visto invasiones en las Islas Canarias. Según esos datos, quiere decir que todo el mundo se ha quedado aquí o se ha quedado en Europa. Vemos también, pues como ha habido asesinatos como el párroco en Andalucía, que era una persona que tenía orden de expulsión. Porque luego también vemos que tienen muchos órdenes de expulsión y tampoco se ejecutan. O sea, no solo, digamos, no son capaces de hacer todos esos trámites, sino que encima no se ejecutan esas órdenes. ¿Hay órdenes directas desde el ministerio para que se tenga esto paralizado? Porque si no, no se entiende. No es que haya órdenes directas, Jesús Ángel. Es que tiene que ser interior quien flote aviones para expulsar a esa gente. Por ejemplo, le pongo a Argelia. Argelia, en lo que va de año, ha habido solo un solo avión para expulsar a argelinos que, le digo, son extremadamente violentos, todos exmilitares y que vienen evidentemente muy formados militarmente. Y solo se han expulsado a un avión porque interior dice que crea disfunciones políticas con esta gente. Pero le va a poner un punto más de inflexión sobre la mesa, Jesús Ángel. Mire, este año pasado, o sea, este año en el que estamos, 2023, se han pedido 152.000, 250 personas se han pedido asilo. Y el año 2022, 118.000. Esto que estamos preguntando, que estamos diciendo, que hace efecto llamada, el que la gente viene a España y pida asilo, y aunque el tiempo que tardan en tramitarse están ilegales, alegales, cuando menos, alguien tenía que darse cuenta. No puede ser que todo valga, no puede ser que todo el mundo pida asilo, y sin embargo lo están haciendo más gente de la que entra de forma ilegal en España. Por tanto, policialmente es una preocupación, Jesús Ángel, socialmente debería serlo, porque estamos viendo cómo exponencialmente está habiendo el incremento de delitos, agresiones sexuales en manada, agresiones sexuales e individuales, agresiones a personas, robos con violencia, y que nadie se preocupa de mirar cuál es la raíz del problema, mientras solucionarlo. Policialmente ponemos toda la carne en el asador, y sin embargo, políticamente, o le voy a decir más, judicialmente, no se aplican las órdenes cuando un detenido, un delincuente extranjero, Jesús Ángel, una pena mayor a un año, puede ser expulsado de España y no se le expulsa. Los jueces también tienen parte de culpa en ese sentido. Bueno, es increíble, o sea, que contratamos los aviones para que vengan de Canarias, pero no contratamos aviones para llevarlos a Argelia o a Marruecos. Es escandaloso lo que usted está contando aquí. Le quiero hacer una última pregunta, no sé si tiene noticias de la fuga del famoso Pastillas. ¿En qué situación está? Lo que le voy a preguntar, igualmente le voy a decir, Jesús Ángel, es que digan por qué motivo se le ha traído una cárcel de menor seguridad a un individuo con 20 años, cierto, que estaba investigado o judicializado por dos asesinatos de dos personas. Eso es lo que hay que mirar interior o a instituciones pretenciarias. En ese sentido, ¿por qué motivo se le trasladó de la cárcel del sur de España a la cárcel de Alcalá? ¿Y cómo? En lo que está investigando, ¿cómo ha podido salir? Mezclado con la gente que ha ido a visitarle, cuando hay un sensor de dedo en el cual hay que accionarle para poder salir, y sin embargo, ni se han dado cuenta a los compañeros del control de seguridad, ni se han dado cuenta a los compañeros de vigilancia de la cárcel, hasta que no han hecho el recuento de la misma. Por tanto, están buscándolo como individuo muy peligroso. El tal Youssef, recordemos que tiene 20 años, ya por fin se ha hecho pública la foto del individuo, y que esperemos que con la colaboración ciudadana, más pronto que tarde pueda ser tenido. Pues esperemos, don Alfredo. Bueno, feliz año, feliz 2024, y que tenga usted mucha salud, amor y dinero para este 2024. Y usted que lo vea, José Ángela. Gracias a usted que me da voz para poder contar lo que hay, y agradecer que, fíjese usted, en los últimos 20 años, este año y medio que llevamos, lo llevo sin ningún expediente. Yo creo que están cansados de verme, que no me canso, o que ya ven que me da igual porque va a seguir diciendo la verdad. Por encima de todo, gracias a ustedes que me dan voz para poderla decir. Pues sabe que siempre va a estar, está su casa, usted es uno más de Distrito Televisión, y aquí siempre le daremos voz. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. Muchísimas gracias, una voz muy fuerte. Increíble, amigos, lo que ha contado Alfredo Perdiguero. No se flestan aviones para expulsar inmigrantes. Se han expulsado 1.900 inmigrantes y solo un avión, Argelia, cuando está todos los días Sánchez, desde Canarias, mandando aviones a Madrid. Señor Brown, ¿cómo se le queda a usted el cuerpo? Bueno, yo en esto he pedido desde hace tiempo una política de inmigración a nivel europeo porque somos frontera de Europa y no me parece normal que sigamos improvisando en estos temas. Creo que el gobierno de Sánchez fue el primero que decía que no estaba a favor de las devoluciones sin calientes y luego fue los que los pidieron. Yo siempre he dicho que hace falta una estrategia europea con un plan Marshall para África para conseguir que la gente no tenga esa necesidad de venir a Europa de forma descontrolada porque al final si les devuelves a su país van a seguir intentándolo hasta perecer en el intento y hasta fallecer, sea en el Mediterráneo, sea en el Atlántico, sea donde sea. Con lo cual, Europa debería hacer un foco de inversión como un plan Marshall para África para intentar dejar de venir esas olas y olas de personas jugándose la vida para tener una vida mejor. Yo aquí lo que veo absurdo con los medios que hoy en día hay, porque claramente con un cayuco no vienes desde Marruecos a Canarias, o sea, claramente hay barcos nodrizas, o sea, hay todo un negocio, una trata de personas, trata de blancas, porque evidentemente también hay mafias que traen mujeres para que se dediquen a la prostitución, hombres para que se dediquen al tráfico de droga, en fin, es algo increíble que con los medios que hay hoy en día no se localicen esos barcos en mitad del Atlántico y oye, pues no puedan pasar aguas territoriales españolas y que vuelvan otra vez al puerto desde el que han salido. Por otro lado, también hay una cosa, cualquier español que vaya a un hotel tiene que dejar su DNI, evidentemente ese DNI pasa a la policía, se puede ver los antecedentes, sin embargo aquí estamos admitiendo personas que no sabemos ni siquiera cuáles son los antecedentes penales, si son peligrosos o no son peligrosos, si quieren trabajar o no quieren trabajar, si son terroristas islámicos, o sea, es todo un sinsentido, todo es un sinsentido. Y por otro lado, pues hombre, evidentemente totalmente de acuerdo que nadie o nadie sensato y nadie que le gusta abandonar su tierra, nadie le gusta abandonar su tierra, yo prefiero trabajar en España con la cultura que supongo que les pasa lo mismo, pues a estos inmigrantes a los que son sensatos y a los que son, pero claro, para eso tienen que tener también medios para subsistir allí, entonces evidentemente crear esos polos de riqueza o de desarrollo que se puedan generar ahí, evidentemente, pues oye, además de una cuestión de justicia, es un tema que también, pues quita muchos problemas porque cuando una persona no puede subsistir y le ofrecen delinquir, para subsistir es muy difícil que no se dedique a delinquir, eso también hay que tenerlo claro. Señor Araujo, lo que ha dicho el señor Perdiguero de que han trasladado al Pastillas a una cárcel de menos de seguridad, que ha habido errores muy claros en el procedimiento, toda responsabilidad de funcionarios públicos y que han tardado más tiempo del normal en sacar la foto de este señor, que es una persona que está condenada a 20 años de cárcel, ¿no le huele a usted esto a un tufillo de que ha habido una orden de arriba y que desde esa cárcel pues han hecho dejación de funciones, presuntamente? Bueno, yo lo que he leído de este caso ha sido un esperpento, porque fueron tres, realmente tres controles que se ha saltado esta persona, en el primero pues se coló por detrás del guardia, parecería que después el primer grupo de familiares que ya habían visitado a sus familiares pues se coló, pasó del segundo grupo al primero que ya se había identificado y luego pues entendieron que se fue por otra, salió por una puerta que estaba abierta ahí y los propios guardia civil le recondujeron al sitio correcto para que salga, y claro, una vez que sale pues se va corriendo, los funcionarios lo que se quejan es que hay muchísima rotatividad en lo que tiene que ver con sus responsabilidades y lógicamente no terminan como de entender el protocolo, o sea que lamentablemente Marlaska tiene que dar cuenta de este tema, tiene que dar cuenta. Sí, lo seguiremos mirando. Y amigos, vamos a continuar y para continuar queremos saber la opinión de la gente que nos está viendo ahora mismo en televisión y que nos ha mandado pues sus whatsapp al teléfono que nos han puesto, nos ponen en pantalla a lo largo del programa y también la gente que está opinando en YouTube. Para hablar de estos temas pues tenemos a nuestro querido Najin Gutman que debuta hoy en el Mundo de Rojo. Buenas noches Najin, ¿cómo estás? ¿Qué tal Jesús? Buenas noches. Así es, como lo acabas de decir, llegó el momento de conocer esas peripecias que usted nos hace llegar a través de las diferentes plataformas interactivas y ¿qué te parece si comenzamos con todos los comentarios que nos hacen llegar nada más y nada menos que en YouTube? Así es que le pido a nuestro señor director colocar en pantalla porque vamos a comenzar con un mensaje polémico porque señoras y señores atención a lo que dice Francisco porque menciona lo siguiente España no necesita un adelanto electoral ni pucherazos lo que es necesario es un 125 del pueblo al desgobierno traidor y saqueador continuamos con más comentarios a través de esta plataforma vamos con Bazanaya aquí hay que contratar un Millet y arreglar esto en dos patas atención porque es un comentario bastante polémico pero no se queda atrás este que viene a continuación de nuestra queridísima Sus en España hay muchísima gente que no llega a fin de mes Cáritas tiene que dar alimentos a miles de personas mientras tanto Cafquiano el PSOE también es ETA caso Faisán sugiere también que compartamos un poco sobre estas impresiones mientras tanto Julián dice España solo en España solo defendemos el pueblo lo que tendrían que velar por ella la destruyen y traicionan Jesús estos son algunos comentarios que nos hacen llegar a través de YouTube pero que te parece si vamos un poco más adentro más personal porque vamos a pasar a los mensajes que nos hacen llegar a través de nuestro número en WhatsApp se lo vamos a repetir aquí el 66 972 86 73 esto es algo particular y bueno viene desde Brasil atención María del Carmen Cerantes ella comenta lo siguiente Jesús como estoy en Brasil me preguntan ¿qué le está pasando al Rey? y yo estoy obligada a contestar es que la corona tiene dos puntas más casi se me cae la cara de vergüenza por otro lado desde Canarias Raúl nos comenta este tipo no puede continuar ni un minuto más en el gobierno deberíamos despertar a Isabel la católica y ya para culminar con los mensajes en WhatsApp Rosa nos comenta vamos para atrás este psicópata de Sánchez sigue actuando como le apetece es alucinante que nadie lo frene algo no me cuadra Sánchez utiliza su fuerza no su razón porque no la tiene desde el día que llegó al poder en mala hora son algunos de los comentarios y por supuesto aquí en el mundo rojo lo leemos para todos vosotros Jesús más contigo pues la verdad Najín comentarios que para todos los gustos de todos los lugares y sobre todo comentarios que dejan a las claras que la gente quiere alguien que acabe con esto Najín alguien por ejemplo como Miley que se ha puesto manos a las horas en Argentina y alguien que lidere pues una situación que es muy crítica ¿no? Totalmente y de acuerdo contigo Jesús está de más comentar también que algunos de los comentarios que se pudieron leer a través de la plataforma de YouTube era que comparaban también el caso Venezuela muy particular y muy presente en estos tiempos y cabe recalcar que más de uno intentó o quisiera que Sánchez se fuera a Venezuela a pasar hambre como muchos venezolanos también en este momento pues Najín muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo y recibe un gran abrazo saludos para ti también Jesús hasta esta noche y amigos vamos a continuar y vamos a continuar porque uno de los comentarios que salían hablaba nos escribían desde Brasil y hablaban que estaba pasando con la corona y vamos directamente a hablar de la corona porque ojo que el señor del Burgos ha vuelto a remeter en la red social Twitter en X con los siguientes mensajes vamos a leer el primer Twitter que ha salido esta mañana que dice ¿por qué retiré mi post? dice en una hora la famosa foto de la pasmina la visibilizaron 24 millones de personas y el SMS que Leticia me envió con ella pensé esto de la libertad de expresión a través de X funciona realmente un artículo de pago del país lo leen 3 gatos 4 gatos 5 gatos después de aquellos dos años de relación una mera foto con una pasmina mira que le regalé París Mas me dio hasta las 8 de la tarde del sábado para responder unas preguntas tono chulesco desafiante les mandé decir que ese email suyo aquí lo verían millones de personas su revista ¿cuántos? fue una equivocación eliminar mi post vamos a poner el siguiente tuit que ha puesto Jaime de Burgo porque en el siguiente tuit directamente ataca al rey de nuevo entra en choque con Leticia pero también al rey dice hace unos años dije en el mundo que Felipe no convertiría a España en un cortijo como hizo su padre me equivoqué por desgracia Sánchez se ha convertido en el capataz los tres conducirán a nuestro país a medio plazo la ruina la ruina es también el coste de oportunidad los éxitos que impedieron que pudiera convertirse en realidad esto está escrito en diciembre de 2023 y pone una nota dice Leticia juega a la izquierda lo es de corazón antimonárquica anticatólica comunista siempre lo ha sido y yo he querido igual porque las tendencias políticas salvo mi línea roja las relaciones personales me son indiferentes la conozco profundamente después de largos años de ser un poco de todo tiene química con Sánchez mientras Felipe defiende el otro frente a ambos solo les interesa una cosa como a Juan Carlos como a quien venga a mantener la corona que los franceses le entregaron en 2024 hace ya 300 años y los privilegios que conlleva solo viviendo dentro de las paredes de palacio puede uno darse cuenta del poder absoluto que ejerce la institución y del fanatismo que genera alrededor la corona le pertenece al pueblo español no es propiedad de una familia Franco se entregó a los borbones él es el original de su legitimidad atención estos tuits amigos que son de nuevo revolucionan esta situación y ya lo adelanto mañana en el mundo rojo tenemos un programa especial que vamos a hablar del de Leticia y de lo que cuenta el señor Peña Fiel en su libro de lo que cuenta su libro y de lo que no cuenta de lo que cuenta su libro y de lo que no cuenta mañana lo vamos a ver amigos porque va a ser una auténtica bomba informativa señor Araujo el señor del Burgo de nuevo sale a la palestra con dos tuits después del libro que ha sacado Jaime Peña Fiel y de nuevo pone contra las cuerdas a Leticia incluso le llama la atención al señor al jefe del estado bueno parece que está indeciso Jaime del Burgo publica borra publica y a ver lo que durará este último tweet las malas lenguas dicen que está compinchado con su entrevistado don Jesús está compinchado en la en la promoción de ese libro las malas lenguas dicen eso que es parte un poco de bueno de la promoción de este libro estoy realmente muy inquieto por ver este programa de mañana y bueno a ver lo que aguanta este último tweet de Jaime del Burgo en online señor Brown lógicamente estamos viendo que el señor Jaime del Burgo ha hecho unas declaraciones brutales ha insinuado que ha tenido relaciones directamente con la reina consorte y ahora directamente se pone en contra hasta le llama la atención al rey Felipe hasta cuándo va a continuar con estos tweets y esto cómo puede afectar a la Casa Real a ver justo lo que más me preocupa es lo último porque vivimos en un momento convulso en España donde las instituciones están siendo atacadas sea ya por los nacionalistas sea ya por Bildu y los proletarras entonces todo este tipo de gente se regodea y le gusta que las instituciones que tenemos en el Estado sean desprestigiadas vemos un ataque directo al poder judicial vemos que la separación de poderes está amenazada y digamos que teníamos una institución que además estaba más o menos estable porque estaba todo el mundo poniendo el foco en la infanta de honor es decir una crisis en otra institución importante para el Estado como la Casa Real sería también un mal momento con lo que está viviendo España entonces quiero decir que esta situación en la que estamos viendo la Casa Real entiendo que sabrá apaciguarla de alguna manera o aclararla pero sí que convendría no otra crisis institucional en España usted cree que tendría que salir la Casa Real a decir algo porque son declaraciones muy fuertes muy contundentes pues lógicamente que esta señora pues haya tenido dentro de su matrimonio una relación con un señor que dice que tiene todas las pruebas bueno yo ahí supongo que ellos tendrán que medir en el momento que ellos salgan a dar bola a algo realmente cuando estás en política y te atacan por redes muchas veces tienes que hacer oídos sordos y no entrar al trapo entonces habrá que ver qué repercusión tiene estos y ellos saber medir hasta qué punto arriesgarse en el momento que la Casa Real salga a decir algo llega a este señor a un nivel que es el que busca de máxima visibilidad porque si la Casa Real le pone el foco a él ya sí que todos los medios de comunicación tendrán que ir detrás entonces no sé hasta ahora mismo si es el momento de salir o esto está empezando pues amigos les recuerdo mañana programó no se lo pierdan Jaime Peñafiel en directo en el mundo al rojo con información que sale en su libro que ha salido en todos lados y con otra que no cuenta lo que sale en el libro y lo que calla y yo quiero recomendar a todos ustedes pues con la cena las arrugas superficiales la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colacel anti-ox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta succión y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina o la atropolastina confía en colagel anti-ox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas o en el teléfono 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es colacel anti-ox amigos y olvídense de tener arrugas en el 2024 señor Juan de Dios feliz año nuevo igualmente y que el niño Dios le bendiga don Cristiano Brown feliz año nuevo y que el niño Dios le bendiga y señor Araujo feliz año nuevo y que el niño Dios le bendiga y a todos ustedes sean buenos que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la madre patria y recuerden que resistir significa vencer y de momento estamos resistiendo al sátrapa a pesar de todo lo que está haciendo mañana más y mejor programón que no se lo pueden perder con Jaime Peñafiel hablando lo que nunca ha hablado no se lo pierdan hasta mañana amigos gracias por ver el video gracias 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 por ver el video.